Hola amigos de Loca Pasión, soy Alex Fitbox y quiero enseñarles y mostrarles el verdadero estalle del entrenamiento, el estalle Alex Fitbox, una modalidad que se puso muy de moda, me imagino que ya han escuchado de Alex Fitbox y el estalle Alex Fitbox, entonces quiero invitarlos a que conozcan esta modalidad de Fitbox Training, Alex Fitbox, vamos los invito. Bueno entonces como les está hablando ahorita sobre el verdadero estalle, el verdadero, la verdadera metodología de este entrenamiento de Alex Fitbox es aquí con el proelector Johan Méndez y el entrenador Herlin Peña, aquí estamos haciendo un previo calentamiento para hallar otra situación del estalle, del entrenamiento, entonces ahí podemos hacer entre cinco, entre cuatro y cinco minuticos de calentamiento, perfecto, si la persona de pronto está con problemitas de volumen corporal, de kilitos, este entrenamiento es perfecto, estás trabajando reducción de medidas, mucha, 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 mucha quema de calorías, definición, tonicidad muscular, no sólo para verse estéticamente bien, con ese entrenamiento puedes estar saludablemente, puedes estar sin problemas de articulares, sin problemas de vértigo, como está haciendo aquí el actor Johan Méndez, que está trabajando vuelos de hombro y trabajo de boxe, aparte de eso hay que tener mucha coordinación, en repeticiones puedes trabajarlo entre 40 y 50 repeticiones, bueno nada, entonces como pudieron ver la rutina mía, el estalle Alex Fitbox, es una rutina muy completa para que la hagas en la oficina, en el parque, en el apartamento, no tienes problema para practicar esta rutina tan completa y tan efectiva, bueno, no queda más que invitarlos a mi nueva sede en la autopista calle 106, a que vengan y ponen un poquito de estalle, el estalle con Alex Fitbox, y muchas gracias a Canal Claro es por Colombia y amigos de Loca Pasión, me siento de esa casa, invitados siempre.